Aproximadamente 46 personas desde el 17 de marzo. En este momento tenemos 10 personas. Yo me comunico personalmente todos los días con las personas que están infectadas. Tengo un equipo de seguimiento que realmente es muy importante, que tenemos una comunicación permanente con la Ministra de Salud de la provincia y su equipo. Así que las personas están muy bien, están aisladas, están en sus casas. Y yo personalmente me comunico a diario con cada uno de ellos. Nosotros siempre adherimos al decreto del gobernador. Nos manejamos directamente con él. Personas que están fuera del ámbito de los 30 kilómetros no pueden ingresar a nuestra ciudad. Tenemos una comunicación permanente. Somos parte del conglomerado del Gran Rosario. Pertenecemos prácticamente, somos un barrio de Rosario, ¿no? Así que no hay ningún tipo de problema. Que esas personas que quieran venir de otras provincias, de otras localidades más lejanas, lógicamente no pueden ingresar. Como están viendo que nosotros tenemos un control permanente. Gracias a los jefes que tengo en control urbano, Eduardo Aucar y Mario Franco, podemos lograr este objetivo que hoy estamos llevando adelante, que la verdad llena de orgullo, de satisfacción y de seguridad para todos los ciudadanos de mi ciudad.